El Fútbol Argentino se desvía y descoloca totalmente a Cerco Vargas. Poco después, la expulsión de Murray, en la que Enrique Marina aplicó todo el rigor de la ley. Tenía amarilla, ahí está la falta, él considera que eso también es para amonestación, y de la amarilla se va a la roja. Está claro que no le puede dar un hombre de ventaja la U en Osorno, en Santiago tal vez. Otra situación de riesgo para Vargas, que varias veces quedó descolocado en su afán de salir jugando. Y aquí, la segunda cifra, Pedro González. Estático Vargas. El segundo tiempo estuvo de más. Era como para regresar de inmediato, tomar el bus o tomar el avión, porque ya los puntos quedaban en Osorno, y quedaron en Osorno. 10.000 personas en Parque Choc. Salas y Goldberg fueron sustituidos en el segundo tiempo. Silván y Valencia entraron, sin poder cambiar el resultado ni el rostro del partido. Esta es una de las situaciones en que Vargas perdió la pelota y estuvo a punto de producirse la tercera cifra de Osorno. El estado era otra pifia de Vargas, que logra recuperarse. Muy tensionado el equipo de la U. Esto de tener que perseguir a Colo Colo, que había ganado la noche anterior. Esto de que no se sabe si Salas va a Boca, que si Traverso va a Río. Todo esto cría una tensión que se trasulta en el campo. Pero, insisto, para ser campeón hay que superar todas esas dificultades.